A través de un comunicado a la opinión pública, el EPL propone el cese al fuego bilateral con el ELN, al igual que se busca que la ciudadanía tome conciencia ante la pandemia mundial. En el escrito se dice No solidarizamos con las personas afectadas por la pandemia del coronavirus COVID-19 y sus familias a nivel mundial, especialmente con nuestro país. Invitamos a nuestros militantes, a las masas populares en veredas y pueblos, a todas las personas cercanas a tomar conciencia y respetar las medidas preventivas de aislamiento establecidas por las comunidades para evitar el contagio de la pandemia. A nuestro glorioso Ejército Popular de Liberación se imparte la directriz de contribuir al control de la población en acatamiento del aislamiento preventivo. Manifestamos una vez más nuestra voluntad de buscarle una salida a la confrontación que se está presentando. Por otro lado, manifestamos una vez más nuestra voluntad de buscarle una salida a la confrontación que se está presentando por la vía revolucionaria, el diálogo. El Ejército Popular de Liberación, EPL, proponemos un cese al fuego a las camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acatando el llamado de las comunidades y los diferentes procesos sociales de la región, considerando la crisis humanitaria que se está viviendo a nivel mundial. El Ejército Popular de Liberación